Un incendio desconcertante. Cada vez que aparece uno boca arriba, siempre sospechan, este estaba boca arriba. Una casa llena de ardientes secretos. Había un misterio, había un triángulo amoroso. Megan, coge el teléfono, necesito hablar contigo. Pensaba que el mundo le pertenecía. Scott tenía una vida perfecta, un buen trabajo, dinero y a su padre. ¿Se puede hacer justicia en la tierra de los bolsillos profundos? Y mucha gente pensó, vaya, ese niño rico va a irse de rositas. Dos jóvenes ricos de poderosas familias atrapados por una rivalidad mortal. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Ardiente obsesión. Un martes hacia las 9 de la noche, los bomberos tienen que acudir a sofocar un incendio en el lujoso enclave de Buckhead en Atlanta. Pero este no es un incendio cualquiera. Parecía que salían del tejado llamas de 15 o 20 metros sin exagerar. Fue un incendio muy intenso. Los expertos calculan que casi llegó a alcanzar los 1000 grados centígrados. Los bomberos sospechan de inmediato que el incendio ha sido provocado y llaman a la policía. Al llegar los bomberos estaban por todas partes, la casa estaba muy caliente, no podíamos acercarnos. Se añade al misterio que el propietario, David Coffin Jr., de 41 años, heredero de una fortuna multimillonaria, no aparece por ninguna parte. Mientras los bomberos se esfuerzan por sofocar las llamas, la novia de Coffin, Megan Lee, se entera de la noticia por amigos y corre a la escena. Llamamos a todo el mundo, a sus amigos, intentando averiguar dónde estaba David. Les preguntábamos, ¿habéis visto a David? Pero aquella noche iban a pasar cosas más extrañas. Mientras la casa de Coffin aún sigue en llamas, estalla un segundo incendio a un kilómetro de distancia en el hogar de otro millonario, Scott Davis. La policía no sabía qué pensar en aquel momento. Literalmente dejaron un incendio y fueron directos al otro incendio. Mientras los bomberos sofocan rápidamente el segundo incendio, se produce un siniestro descubrimiento en la escena del primero. Al entrar en la cocina de la casa, un bombero pisó lo que eran los restos de David Coffin, hijo. Con una mirada a la posición del cuerpo, supieron que aquel era un trabajo para los detectives de homicidios. Normalmente cuando encuentran cadáveres, en un incendio están boca abajo, porque la gente intenta escapar arrastrándose. Cuando aparece uno boca arriba, siempre sospechan, este estaba boca arriba. Uno de los bomberos se me acercó y dijo, ¿es usted la pariente más cercana? Y yo dije, ¿cómo que la pariente más cercana? Y dijo, hay un cadáver en la cocina. Estaba histérica, cayó al suelo varias veces. Los amigos que estaban con ella tuvieron que ayudarle a levantarse. Era como si de repente el mundo se me cayera encima. Y reaccioné muy emocionalmente, pero no podía comprenderlo intelectualmente. Simplemente no tenía el menor sentido para mí. Bucket es donde viven las antiguas fortunas de Atlanta y donde se divierten las nuevas. Pero ahora, parecía que había un asesino pirómano suelto en sus calles, flanqueadas por opulentas mansiones, y todo el mundo estaba en guardia. Los detectives interrogan a Scott Davis, la víctima del segundo incendio, y descubren la terrorífica historia de un intruso enmascarado. Cinco horas antes de que su casa fuera pasto de las llamas, Davis cuenta que había sufrido una agresión. Alguien estaba escondido en un armario de su garaje y saltó sobre él. Iba armado con un spray irritante y una pistola. Y me puso la pistola en la cabeza y dijo, dame las llaves del coche. Y lo hice. Le di las llaves del coche. Me soltó y se subió al coche. Davis afirma que el intruso se puso furioso al no poder arrancar el coche. Salió del coche. Me agredió. Me dio un fuerte golpe. Me tiró contra el cubo de la basura y se fue corriendo. El señor Davis dijo que después había echado en falta una lata de gasolina, ropa y herramientas del garaje. Davis pensó que el episodio había terminado, pero cuando empezaban a sonar las sirenas por el incendio de Coffin, el intruso regresó. El intruso había regresado a su casa, esta vez con una pistola. Había disparado a Scott Davis y había incendiado su casa. Vi a un hombre junto a la valla de atrás. Tenía una constitución similar a la del otro hombre. Entonces saltó la valla. Justo en ese instante fue cuando oí... Bueno, lo que me pareció un disparo y vi un deslumbrante fogonazo. Nos dijo que aquella persona le había disparado y que él había disparado a su vez con su escopeta. La policía empieza a peinar las calles de Buckhead en busca del sospechoso. Habíamos hablado con la vecina de Scott Davis aquella noche cuando acudimos a la casa y ella había oído el disparo de la escopeta. Pero no había oído ningún disparo de pistola. Nadie más había visto al enmascarado y la pista se enfría rápidamente. Mientras tanto, en comisaría, Megan relata a los investigadores un extraño acontecimiento que había tenido lugar pocos días antes del incendio. Alguien había robado en la casa de David Coffin. Se había llevado armas, ordenadores y un reloj antiguo, creo que fue. Fue más un acto de vandalismo que un robo. Porque dejaron un equipo de música, McIntosh, armas, relojes, Rolex... Había muchas cosas en la casa que habrían desaparecido si el motivo hubiera sido el robo. Cuando los detectives interrogan a Megan sobre el segundo incendio de Buckhead, se llevan una verdadera sorpresa. La víctima superviviente, Scott Davis, ha sido hasta hace poco su marido. No soy Sherlock Holmes, pero pensé que quien había agredido al señor Davis podía ser la misma persona que le había matado. Invitar a Megan Lee a una cita no parecía ser muy bueno para la salud. Pero en esta historia había mucho más de lo que se veía a primera vista. El distinguido Buckhead ocultaba un pequeño y sucio secreto. Una truculenta noche en Buckhead, el hombre del que Megan Lee se estaba separando había sufrido una agresión y su novio había sido asesinado. Mientras, los investigadores buscaban a alguien con un perfil de acosador en el entorno de Megan. Decidieron investigar más a fondo sobre ella. Yo entendía que David estuviera interesado en ella. Era inteligente y muy atractiva. Megan tiene una coartada irrefutable y rápidamente es descartada como sospechosa. Pero los investigadores siguen convencidos de que ella es la clave para resolver el caso. Megan conoció a Scott cuando ella iniciaba sus estudios en la Universidad de Georgia y él hacía el posgrado. Su padre era un famoso psiquiatra forense. Había tenido todo tipo de facilidades. Había crecido en el lujo. Había ido a un colegio privado, cursando la enseñanza media, en un colegio muy caro. Fue a la Universidad en Carolina del Norte y a la de Georgia, donde hizo un máster. Scott tenía todo lo que quería cuando lo quería. Creo que, en cierto modo, él se creía un hombre con derecho a tenerlo todo. Lo que quería por encima de todo era a Megan. Creía que el mundo le pertenecía. Y también era una persona enormemente vehemente. Y esa combinación tenía cierto atractivo. Ella era una belleza sureña. Él, el gran hombre del campus. Parecían hechos el uno para el otro. Al menos al principio. Tras la graduación, la pareja se casó. Compró una lujosa mansión en Buckhead. Ella empezó a trabajar en marketing. Él trabajaba en Arthur Anderson, una gran consultora. Y soñaba con labrarse un futuro en la política. Todo parecía perfecto. Tenía una esposa preciosa. Vivía en la zona más distinguida de Atlanta. Tenía un gran trabajo, dinero, su padre, fama y era... Scott tenía una vida perfecta. Pero el cuento de hadas no duró mucho. En el momento en que nos casamos, todo cambió drásticamente. Porque fue así. Así. Era como si hubiera ganado. De repente tenía todo lo que había luchado por conseguir durante años. Y una vez que lo tuvo, no quiso saber nada más de mí. Nada. Después de apenas dos años, Megan se mudó. Solicitó el divorcio y se enamoró de otro hombre. David Coffin. Era guapísimo. Era un hombre realmente maravilloso. Por dentro y por fuera. Parecía que conectábamos a muchos niveles. Y me encantaba estar con él después de haber vivido un matrimonio desgraciado durante tanto tiempo. Coffin era un aristócrata trasplantado de Connecticut. Heredero de la Dexter Corporation. La compañía más antigua de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero en lugar de vivir de la fortuna familiar, David vino a Atlanta a labrarse su propio futuro. David se fue allí con la idea de crear algo. Una empresa o de comprar algo. Quizá comprar una empresa joven recién creada y hacerla crecer de verdad. Coffin invirtió en varias compañías medioambientales nuevas. Pero el ocio también era muy importante para este rico soltero. David venía de una familia ostentosa. Tenía muchas actividades de ocio fabulosas. Las disfrutaba enormemente. Tanto si eran coches deportivos, caza o esquí en los Alpes. Le encantaba el aire libre. Tanto si iba a esquiar o a tirar al plato, arreglar coches o a perseguir chicas. Era, creo, el típico adulto soltero triunfador. Y lo pasábamos muy bien. No le costaba conocer mujeres. Pero parece que con Meghan fue diferente. Creo que David estaba entusiasmado con Meghan porque era muy guapa e inteligente. Era interesante. Una mujer que tenía confianza en sí misma y que podía llevarla a cualquier lugar. Pero al parecer alguien estaba celoso de la relación de Meghan. Cuando la policía siguió interrogándola acerca de los días previos al incendio, ella solo podía señalar al que pronto sería su ex marido. Según Meghan, su nueva relación con David había provocado a Scott un ataque de celos. Scott Davis se consideraba privilegiado. Ya separado su ex mujer, sale con alguien que tiene mucho más dinero que él. Le llamaba a todas horas. Le suplicaba una y otra vez que volviera con él. Empezó a hablar mal de él, a intentar desprestigiar a David. Me decía, ¿sabes? Tiene fama de ser un mujeriego. No debería salir con gente así. Meghan dijo que Scott prácticamente estaba acosándola. Y mostró a la policía una cinta que lo demostraba. Meghan, por favor, coge el teléfono. Mira, no quiero discutir, no quiero pelearme. Por favor, coge el teléfono. Meghan, por favor, coge el teléfono. Coge el teléfono. Necesito hablar contigo. Vamos, no intento hacerte daño. Solo quiero hablar contigo. Meghan, por favor, coge el teléfono. Meghan, te quiero. Solo quiero hablar contigo. Por favor, coge el teléfono. Me estás matando. Meghan contó que las llamadas de Scott alcanzaron su clímax el sábado anterior a la muerte de David. Era ridículo. Me llamó 30, 40, 50 veces aquella noche. En la mayoría de los mensajes decía, sé que David está ahí contigo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me estás matando? David se quedó en el apartamento de Meghan aquella noche. A la mañana siguiente, hacia las 11, David vuelve a su casa de Bad Head y se encuentra con que se la han destrozado toda. Los detectives llaman a Davis para interrogarle. Nos dio una historia totalmente distinta a la de Meghan sobre cómo era su relación. Según su descripción, estaban divorciándose y por él no había problema. Estaba siguiendo adelante con su vida. Por supuesto que todavía quiero a Meghan. Pero bueno, yo también tengo citas y hago mi vida. Solo intento seguir adelante con mi vida y mis cosas. Me parece bien que ella haga lo que tenga que hacer. Pero los detectives no le creen. Y preguntan a Scott sobre la relación de Meghan con David Coffin. Empezamos a interrogarle más seriamente sobre lo que había sucedido aquel día. Entonces fue cuando Scott dijo, oiga, de verdad, yo no le disparé. El veterano investigador se queda boquiabierto. Le dije, ni siquiera yo sé cómo murió. ¿Cómo sabe que le dispararon? Bueno, alguien ha debido decírmelo, ya. ¿Y quién va a decírselo cuando nadie lo sabe? ¿Van a detenerme? ¿A detenerle? Cuando he venido, nadie me ha informado que era un sospechoso. He venido aquí porque yo soy una víctima más. ¿Está dispuesto a someterse a un detector de mentiras? Lo preguntaré a mi abogado. Lo correcto es decir, sí, me someteré al detector de mentiras, haré las pruebas que quieran. Eso es lo que debería haber dicho. Quiero a mi abogado. Se puso muy nervioso, entonces pidió un abogado. En efecto, entre las cenizas humeantes del incendio, los investigadores forenses encuentran evidencias que indican que Coffin murió de un disparo. En las cenizas, una pistola de 9 milímetros. El calor había deformado el arma y no se podía hacer un análisis balístico. Pero una comprobación del número de serie mostró que era la misma pistola utilizada en el robo de la casa de David. Ahora el detective Chambers estaba convencido de que Scott Davis era un asesino, pero necesitaba pruebas. Cuando fuera por Scott quería agarrarlo, y quería agarrarlo bien. Sobre el papel el caso empezaba a tomar forma. Pero para los más cercanos a Scott Davis, era difícil admitirlo. La idea de que alguien que había amado, con quien había estado casada, era capaz de algo así, era algo que no podía aceptar. Así que intentaba desesperadamente buscar otra explicación que pudiera encajar con quien había sido su marido. Lo hemos visto muchas, infinidad de veces. Universitario privilegiado de familia poderosa se mete en problemas. Y la idea de justicia para todos se desvanece. En este punto, los investigadores probablemente pensaban que tenían al asesino. No podían imaginar aún los tremendos giros que todavía iba a dar este singular caso. Los investigadores están convencidos de que Scott Davis es el asesino de David Coffin, pero carecen por completo de pruebas concluyentes. Tres días después del incendio, revisan el registro telefónico de la víctima y hacen un descubrimiento asombroso. En el momento del robo en la casa del señor Coffin, se hizo una llamada telefónica desde el interior de la residencia a la casa de Scott Davis. David no estaba en su casa, estaba en la de Megan. Es difícil determinar quién la hizo realmente. Sabemos que la llamada duró cero segundos, lo que significa que el teléfono sonó, pero nadie descolgó. Pero sospechamos que se trató de una llamada en clave para que alguien fuera a recoger a Scott a casa de David. Aunque los investigadores tenían la teoría de que Scott Davis había tenido ayuda, no tienen la menor pista sobre la identidad del cómplice. Según los detectives, mientras siguen indagando, surgen otras contradicciones. Scott nos había dicho en la entrevista inicial que había estado trabajando el lunes. Fuimos a ver al jefe de Scott y descubrimos que el lunes había faltado por enfermedad. No fue a trabajar el lunes. Scott había dicho a la policía que el martes, el día del incendio, había ido a que le limpiara en el coche después del trabajo. Así que fuimos a entrevistar a la persona que había hecho la limpieza interior y exterior del coche. Scott le recordaba haber visto una mancha de color rojo oscuro o marrón oscuro en una alfombra del coche. Nos miró y nos dijo concretamente que en aquel coche le pareció ver una mancha de ketchup. Scott empezó a ponerse enseguida muy nervioso y su comportamiento era muy extraño, hasta el punto de tener que pedir a ciertas personas que mintieran por él. Cuando la policía incrementa la presión, Scott pide a un vecino que diga que le había visto en el gimnasio antes del incendio de la casa de Coffin. Y el hombre dice, pero no te vi. Ya, pero necesito que digas que me viste. Y aquel hombre se quedó de piedra. También acudió a un amigo suyo, al que pidió en una nota que mintiera la policía de Atlanta y diera una excusa que explicara por qué había gasolina en su coche. Nadie le había dicho nunca que no, nunca nadie. Nadie pensaba que el mundo entero estaba a sus pies. Tal y como descubrieron los investigadores, Megan no era la única que había sido testigo de su inquietante comportamiento. Días antes del crimen, había aparecido en una fiesta vestido de negro de la cabeza a los pies, comportándose de un modo realmente muy extraño. Scott no se quitó la chaqueta ni los guantes. Durante la fiesta empezó a cortar fruta y queso violentamente. Haciendo comentarios amenazadores. Aquella gente sabía lo que estaba ocurriendo entre David y Megan. Y fue una velada muy extraña. Bromearon con él. ¿Eh, qué pasa? No harás como J. Simpson. Ahora todo el mundo se pregunta si su peculiar comportamiento era el preludio de un crimen. Tres días después del incendio, el caso da un giro. Los investigadores encuentran el coche de David Coffin, desaparecido desde su asesinato. El Porsche apareció incendiado en Atlanta, en DeKalb County, Brookhaven, al norte de Buckhead. Dentro del coche encontraron una lata de gasolina y otra de las escopetas que habían desaparecido en el robo. Los investigadores muestran a Megan una foto de la lata de gasolina. La soga se aprieta aún un poco más alrededor del cuello de su ex marido. Megan dijo que era igual que una que tenía en su antigua casa. Y estaba en una de esas bolsas típicas de los Juegos Olímpicos. Ella dijo que tenían muchas porque Scott había sido voluntario durante las Olimpiadas del 96. Scott Davis es arrestado, acusado de asesinato, incendio provocado, robo de un coche y tres robos más, asombrando a una ciudad perpleja. El arresto de Scott Davis cayó como una bomba porque era un hijo de Buckhead. Que lo detuvieran, como a un delincuente, un criminal cualquiera, era asombroso. Si hubiera sido un tipo cualquiera, le habrían tenido preparada una celda en la penitenciaría del Estado. Pero esas reglas no se aplicaban a Scott Davis. Lo que le esperaba era un juicio por asesinato de los que siempre hacen historia. Tenía todos los elementos. Había riqueza, privilegios, celos y un incendio provocado. No lo habrían hecho mejor un equipo de guionistas de Hollywood trabajando horas extras. Y como en un buen argumento de película, este aún iba a dar muchos giros inesperados. Un mes después de la detención de Scott Davis, llega a Fulton County un nuevo fiscal del distrito, Paul Howard. Howard expresó su preocupación por las circunstancias del caso. En Atlanta se creía que la resistencia del fiscal a seguir adelante con el caso tenía que ver más con su relación con la familia del sospechoso que con su oficio. El doctor Davis es un famoso psiquiatra forense que vive cerca de Atlanta. A menudo testifica en procesos criminales como experto. A pesar de la presión pública, Howard concluye que no tiene suficientes pruebas para ir a juicio. Así que tomamos la decisión en aquel momento de no seguir adelante. ¿Por qué no fueron a juicio? Tenían las pruebas, el motivo, los medios y la pistola humeante. Scott Davis queda en libertad bajo fianza de 500.000 dólares. Pasa más de un año y la fiscalía retira los cargos contra él. Yo pensaba que Scott Davis era el responsable, pero ¿sabe? Hay una gran diferencia entre pensar que alguien es responsable de algo y poder demostrarlo ante un tribunal. Creo que les intimidaba bastante el equipo legal de Scott. El padre de Scott contrató a los mejores abogados del sureste, sino de todo el país, para defender a Scott. Lo que me preocupaba era el hecho de que Paul Howard era el fiscal del distrito y Dave Davis era el principal psiquiatra forense de Atlanta. Trabajaban juntos. Pensé, ¿conflicto de intereses? La gente pensó, vaya, el niño rico se va de rositas. Pero si el círculo de viejos amigos de Atlanta estaba protegiendo a uno de los suyos, el padre de David Coffin iba a equilibrar la balanza de la justicia con un buen montón de dinero. Ofreció una recompensa de 200.000 dólares por cualquier información que condujera a encontrar al verdadero convicto. Una batalla épica estaba a punto de empezar. A pesar de las pruebas circunstanciales que se acumulan en su contra, el sospechoso de asesinato Scott Davis queda libre cuando el fiscal del distrito retira los cargos contra él. Como ocurre cuando se pone en libertad a alguien que parece muy culpable, empezaron a circular los rumores. El padre de Scott estaba muy bien relacionado con el departamento de la policía, con homicidios, con la comunidad legal. Todos ellos, desde Paul Howard hacia abajo, habían trabajado con el doctor Davis en el pasado. Irónicamente, era uno de los mayores expertos en psicología criminal. Tras la puesta en libertad de Scott Davis, Megan Lee finaliza su divorcio y se traslada a vivir al otro lado del mundo, a Australia. Allí vuelve a casarse e inicia una nueva vida. Hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. Yo era muy consciente de que en la mayoría de los homicidios domésticos es la mujer la que muere. Eso no lo he perdido de vista nunca. Con el paso de los años, Scott también abandona Atlanta. Finalmente se establece en la bahía de San Francisco. Obviamente, quedarse en Atlanta no era una opción viable para él. Sus padres, todos los que le conocían profesionalmente y socialmente todos, veían a Scott y pensaban, ¿es un asesino? Mientras tanto, la familia de David Coffin sigue adelante en su lucha por que se haga justicia. Mi padre era como un pitbull, no iba a dejarlo ir. Más tarde sube la recompensa a 300.000 dólares. Muchas veces una recompensa de 1.000, de 2.000 dólares, ha resuelto un caso de asesinato. Esta era mucho más alta. Después de anunciarse la recompensa, un investigador privado llamado James Daos Contactó con la fiscalía y dijo que tenía información sobre el caso de Scott Davis. Daos afirma que Scott le había contratado una semana antes del asesinato. Scott Davis había dicho a James Daos que David Coffin estaba acostándose con su mujer. Quería fotos o cualquier tipo de prueba que demostrara que Megan y David tenían una relación. Daos se ofreció a vigilar a Coffin durante el fin de semana. Pero Scott Davis dijo al detective que no, que no era necesario, que él mismo vigilaría en todo momento la casa de David. Aquella noche David durmió en el apartamento de Megan. Los investigadores sospechan que Scott había estado observándoles durante todo el tiempo. Megan dijo que ella y David habían estado muy cariñosos, cito textualmente, se habían estado acariciando. Creo que aquello debió ser la gota que finalmente colmó el vaso para Scott. Ver aquello con sus propios ojos le hizo perder la cabeza y entonces fue cuando empezó a... cuando empezó a planear el crimen. Reconoció ante Daos que estaba espiando a la víctima, vigilándole apostado ante la casa. El caso contra Scott Davis empieza poco a poco a tomar forma, pero si alguien puede desmontarlo, es su nuevo abogado superestrella, Bruce Morris. Bruce Morris es un abogado muy respetado aquí, muy cordial, muy educado cuando hablas con él, pero es tenaz, obstinado, y no cede ni un centímetro cuando no quiere. Los abogados de Scott Davis amenazaron a Daos con acciones legales si se presentaba ante la fiscalía para facilitar esa información. La batalla legal dura algo más de dos años. Finalmente, el juez permite a Daos testificar. Una vez más, el fiscal del distrito renuncia a seguir adelante. Has evitado que te juzguen por asesinato a pesar de todas las pruebas que te señalan claramente. ¿Qué haces cuando por fin se calman las aguas? Bien, te lanzas a la carrera política, por supuesto. Fue una locura la campaña electoral de California en 2003. Allí se presentaba todo el mundo. Más de 100 personas presentaron candidaturas, incluida una estrella del cine porno. Vamos, hasta un actor, Arnold Schwarzenegger, se presentó. Fue una campaña increíble. Incluso Scott Davis lanzó su sombrero a la arena. Pensé en un caso muy extraño se ha vuelto todavía más extraño y horroroso. Nos quedamos todos atónitos. Cuando el caso Coffin vuelve a saltar a los titulares, el candidato se apresura a retirarse de la carrera. La breve campaña de Scott Davis se centró en las virtudes de la donación de órganos. Una peculiar causa para un sospechoso de asesinato. Pero la arrogancia de Scottie iba a acabar volviéndose en su contra. Una nueva fiscal se estaba preparando para ir contra él. Y créanme, estaba dispuesta a pelear con uñas y dientes. Ocho años después del asesinato de David Coffin, el fiscal del distrito Paul Howard crea una nueva unidad de casos abiertos y contrata a la fiscal Sheila Ross para dirigir el equipo. El primer caso que Paul Howard nos asignó fue el homicidio de David Coffin. Nos dijo que había que trabajar muy bien y a fondo en el caso. Que había que resolverlo. Ross revisó de nuevo todas las antiguas pruebas. Todos los testigos del caso con los que contactamos estaban frustrados por el proceso. Le dije, haré todo lo que necesite que haga, pero si va a volver a darnos esperanzas a mí, a los Coffin, a todos los demás, para luego darse la vuelta y abandonar como hizo la fiscalía, le dije, no quiero formar parte de esto. No tenía dudas de que Scott había matado a David Coffin. Scott fue quien mató a su competidor con la esperanza de que con David muerto, Megan volvería con él. No creo que le matara simplemente por deporte, le mató para poder recuperar a Megan. La tenacidad de Ross empieza a dar sus frutos. Apareció, nos levantó a todos y dijo, vamos allá, a pelear con todas nuestras fuerzas, a por él. Fue la primera persona que realmente supo llevar el caso, porque era un caso muy complicado. Había unas conexiones muy frágiles y si no se conectaban los puntos perfectamente, el caso se vendría abajo. La nueva investigación dura casi un año, pero apenas aparecen nuevas evidencias. Aún así, Ross sigue adelante con el caso. Decidimos que en 2005 ya no íbamos a conseguir nada mejor. Y si íbamos a intentarlo, había llegado el momento. Habló con papá y le dijo, quiero seguir adelante. No puedo decirle que vamos a ganar, ahora o nunca. Vamos allá. Nueve años después del incendio, la policía detiene a Scott Davis y le acusa de asesinato. Tras su extradición a Atlanta, Davis deposita una fianza de un millón de dólares y queda en libertad. Durante mucho tiempo, la familia de Scott había ido ganando la batalla. Habían conseguido mantener a Scott fuera de la cárcel y habían conseguido mantener a raya a la fiscalía del distrito. Pero finalmente, la familia de David había puesto la suficiente presión y había influido en los sentimientos del público lo necesario para sacarlo adelante. Así que, se convirtió en una increíble batalla entre dos familias. Y cuando parecía que este extraño caso no podía ser más extraño, más de 40 pruebas del caso, incluida el arma del delito, desaparecen del almacén de pruebas de la policía. Es patético. Era un caso de asesinato abierto y perder pruebas en un caso así, especialmente cuando sabes que el asesino está paseándose por la calle tan tranquilo, es una vergüenza. Los abogados de Davis piden inmediatamente el sobreseimiento del caso. Se lo explicamos al juez e intentamos explicárselo a los medios. La pérdida de las pruebas obviamente nos perjudicaba a nosotros, no le perjudicaba a él. El juez rechaza la moción de la defensa y ordena que se celebre el juicio. La primera tarea de la acusación es convencer a una aterrada Megan Lee de que testifique. Sentía que tenía el deber de hacerlo por la familia Coffin. Y creía... Creía que tenía que hacerlo por ellos porque al fin y al cabo me parecía que David había muerto porque había elegido estar conmigo. Las entradas para el juicio de Scott Davis eran las más buscadas de Atlanta. Megan Lee estaba dispuesta a testificar para la acusación, pero la defensa tenía un testigo sorpresa que iba a dejar a todo el mundo boquiabierto. Después de diez años, finalmente, esta historia iba a llegar a su fin. El 28 de octubre de 2006, Scott Davis entra en una sala atestada para ser juzgado por asesinato. Un caso con todo. Poder, atractivo, dinero, privilegio y asesinato. Había influencia y abundancia del lado de la familia de la víctima. Había poder y prestigio del lado de la familia del sospechoso. Había un triángulo amoroso. Había un incendio espectacular. Había misterio. Y servidores de la justicia que habían trabajado con obstinación durante años. La defensa de Scott Davis estaba dirigida por Bruce Morris, considerado por muchos el mejor abogado del sureste de Estados Unidos. Nos preparamos para el juicio como si fuéramos a la guerra. Sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un equipo de abogados famosos, poderosos, caros y expertos que no se detendrían ante nada para conseguir la absolución de su cliente. Ross abrió el turno de la acusación llamando a Megan Lee al estrado. Era como Elena de Troya haciendo zarpar mil naves. A lo largo de tres días de suplicio, Megan declara sobre su fracasado matrimonio y la obsesión de Scott con el nuevo hombre que había entrado en su vida. No podía respirar, sentía una gran ansiedad. Me daba mucho miedo estar en la misma habitación que Scott y su familia, frente a ellos. Fue increíblemente valiente y debió ser muy duro emocionalmente para ella. La acusación argumenta que Scott fue quien allanó la casa de David Coffin días antes del asesinato en un intento de intimidarle. Fue una advertencia. Mira, puedo llegar hasta ti. ¿Ves lo que puedo hacerte? No vuelvas a acercarte a mi mujer. Pero al parecer Coffin no hizo caso de la advertencia. La acusación afirma que el lunes por la noche Scott volvió a casa de David con una de las pistolas que había robado. Aparece allí y llama a la puerta. David la abre. Scott le pone una pistola en la cabeza y le dice más vale que no te acerques más a Megan. Es la última vez que te lo digo. Me cuesta creer que Scott Davis planease el asesinato de David Coffin. Para mí no tiene sentido. Había mucha ansiedad, animadversión. Puede que hubiera un forcejeo y había una pistola. Todo eso no mezcla bien. Los investigadores sostienen que Scott regresó la noche siguiente y provocó el incendio para eliminar las pruebas. Él sabe lo que son las pruebas físicas, lo que son las fibras, cómo te deshaces de todo, lo quemas. Así que incendia la casa. Con poco más a lo que recurrir, la defensa escandaliza a la sala con un testigo sorpresa. El padre de Scott, el doctor Dave Davis de repente proporciona a su hijo una coartada. Recuerdo que yo estaba viendo las noticias y él estuvo hablando con su madre mientras yo veía las noticias. Estuvo unos 30 o 40 minutos y se fue. Es la primera vez que el doctor Davis menciona esto a nadie. El doctor Davis declaró que su hijo había estado en su casa con él viendo las noticias locales. La primera vez que se le ocurre decir a alguien que su hijo no ha podido cometer ese asesinato es en el juicio de su hijo. Resulta irónico y fascinante que el doctor Davis, el famoso psiquiatra forense, suba al estrado y testifique en defensa de su hijo proporcionándole una coartada que obviamente era inventada. Después de casi seis semanas en la sala y tras declarar más de 70 testigos, se cierra el proceso. Scott Davis nunca testifica. De haber subido al estrado habría sido interrogado sobre la historia de la agresión que había sufrido la misma noche de la muerte de David Coffin en la que un loco le había rociado con un spray irritante. ¿Cómo iba a explicar todo eso? Después de cuatro días de deliberación, el jurado sigue sin llegar a un veredicto. El caso estaba construido solo con pruebas circunstanciales porque todo había ardido. Yo dudaba mucho que el jurado acabara emitiendo un veredicto de culpabilidad. Finalmente, el jurado vuelve a la sala. El jurado declara Scott Davis culpable. Me volví y miré a David Coffin padre. Asentí con la cabeza. Solo quería que supiera que había sido su perseverancia y su paciencia con nuestra oficina lo que nos había hecho ganar. Me eché a llorar y abracé a mi marido y empecé a decirle ya no volveré a tener miedo. Y sentí como una oleada de alivio recorría todo mi cuerpo. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de lo asustada que había vivido durante una década y de repente todo aquello desapareció. No siento otra cosa que empatía por la familia Coffin y su pérdida. Sin embargo, he mantenido mi inocencia durante todo el proceso y la mantengo. Para la familia Coffin había sido un largo viaje de 10 años en busca de justicia. Todo aquel rencor se desvaneció. Teníamos lo que queríamos. Hagamos las maletas, volvamos a casa. Scott Davis es condenado a cadena perpetua. Tras cumplir 14 años podrá optar a la libertad condicional en 2020 a la edad de 55 años. No lo hizo por amor. Scott no me amaba porque cuando me tuvo no quiso saber nada de mí. Era una cuestión de poder, era una cuestión de propiedad o de lo que él consideraba su propiedad y se trataba de ganar. Era lo único que le importaba a Scott. El dinero no debería importar pero una cosa que no me dio ninguna pena ni me hizo derramar una lágrima fue el hecho de que la familia Davis gastó una verdadera fortuna en intentar defender a Scott. Me refiero a que pusieron toda la carne en el asador y Scott les dejó hacerlo encantado. Y ahí lo tienes, simplemente adiós. Scott Davis es el paradigma del niño mimado que acaba mal. Podría haber pasado los mejores años de su vida sorbiendo gin tonics en el club de campo de Bucket y sin embargo está fabricando matrículas en la prisión estatal de Phillips. Dominic Dune para la televisión judicial. ¡Gracias!